Espero que les guste mucho y que... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. ¡Uhú! Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, no sé en qué horario me estén viendo. Como ya pudieron ver en el título de este video, les voy a hacer unos envolviendo regalos. Eh, no sé, eh, creativos, fáciles, económicos. No sé todavía cómo le voy a poner en este video. Pero, pues, ya viene diciembre y ya está el momento de regalarnos, darnos un obsequio o algo así. Pero estos regalitos son muy pequeñitos para esas ocasiones o en ese momento que no sabemos qué regalar. Ir a comprar algo y de volada regalarlo. Eh, les voy a mostrar tres formas de enredar algo. Pero antes de ir a ver este video, no olviden suscribirse por aquí abajo. Darle click a la campanita para que YouTube nos mande notificación cada vez que yo subo un video y no se pierda ninguno de mis videos. Y también regalarme muchos likes. Y así mismo dejarme aquí abajo sus comentarios de cualquier idea que quieran que yo les haga. O algún video en especial que quieren que haga. Y, pues, bueno, eh, una disculpa porque yo siempre hago esta en estas épocas. Hoy es domingo 29 de noviembre. Y, pues, yo para esta época estoy poniendo el pinito. Pero esta vez mi mamá se emocionó y lo puso mucho, mucho antes. Ya tenemos como unas tres semanas con el pino puesto ya en nuestra casa. Y, pues, lo puso con mis sobritas y no dejaron que yo pusiera el pino. Entonces, este año no vamos a hacer el video de poniendo nuestro pino de Navidad. Pero, pues, tengo un video pendiente que quiero hacerlo, pues, cerca del pino. Pero es como un historietang y espero hacérselo para la próxima semana. Y, ahora sí, les voy a mostrar lo que vamos a necesitar en este bello video. Y, también, antes de que se me pase, vayan y síganme a mis redes sociales. Se las dejo por aquí. Les doy cinco segundos para que corran y vayan y se suscriban a mi canal de YouTube. Vayan y me sigan en TikTok. Vayan y me sigan en Instagram. Y en mi página de Facebook. Aquí se las dejo. Bueno, para este video vamos a utilizar este termo. Les aclaro, estas cosas son mías. Son regalos que me han dado. Pero yo los tomé para darles la idea a ustedes y lo tengan. Vamos a utilizar este vasito que son así como de esos que les echan café. Vamos a utilizar un termo. Esto me lo regaló mi amiga Giovanna para mi cumpleaños. Pero lo agarré para darles una idea por si no tienen algo similar. También taza y, por supuesto, tacitas. Estaba viendo que aquí en Gualdos, aquí en Ciudad Juárez, en la tienda de Gualdos, las tazas están muy padres. Y hay de Navidad. También vamos a utilizar una bolsa de papel. Una bolsita. Vamos a utilizar una bolsa de celofar. Esta puede ser papel celofar o una bolsita de estas transparentes. Vamos a utilizar papel crepé rojo y verde. También pueden utilizar el papel china si tienen en su casa o hojas de máquina. Vamos a utilizar retacitos de este color dorado. Espero que se vea. Vamos a utilizar cartoncito. Y esta que se llama fichas bibliográficas. Y ahorita van a ver para qué van a ser estas. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar listón curly verde y rojo. Se ve. Vamos a utilizar también curly dorado. Vamos a utilizar tape si necesitamos tape en alguna ocasión. Vamos a utilizar tijeras. Pueden ser un brillo, un colorete, unos lentes. Yo en esta ocasión estoy poniendo estos lentes muy nice. Y también vamos a utilizar muchos dulces. Ok. Y pues vamos a comenzar con producción. ¿Con cuál quiere empezar? ¿El vaso de café, el termo o la taza? Termo. Con el termo. Bueno, este va a ser muy, muy rapidito. Podemos utilizar la bolsa. Y como aquí no podemos echar nada aquí adentro, pues lo podemos meter. Podemos utilizar los dulces. Y vamos a doblar el piquito de nuestro papel. Va a ser un poco difícil porque pues está muy grande nuestro termo. Y aquí le podemos hacer una perforación. Vamos a utilizar también una perforadora. Y listo. Sí se pudo. Queda algo así. Y con la ficha bibliográfica, vamos a recortar. Los perros dejan de ladrar, disculpen. Vamos a recortar. Y también vamos a perforar. Y queda algo así. Vamos a agarrar tantito listón Curly. Vamos a agarrar nuestro regalo. Vamos a meter la etiqueta. Y vamos a amarrar. Hacemos un moñito. Y nuestros chinitos los podemos hacer con las tijeras y con nuestro listón Curly. Pero está al revés. Así. Y esto no lo veo por la... Ok, aquí va. Ahí listo. Esta es nuestra primera idea. Bueno, el siguiente. ¿Cuál quieren que sea? La taza. La taza. La taza. Para la taza vamos a utilizar papel crepe o chinel que tengan en su casa o hojas de máquina. Y podemos hacer tiritas. Yo para adelantar el proceso ya lo hice. Son tiritas muy... Muy delgaditas, miren. Y las podemos ir abriendo. Y las podemos meter una en la taza. Miren. Pueden meter otra en color rojo. Pueden meter otra en color verde para que se vayan intercalando los colores. Miren. Vamos a meter dos verdes y dos rojas, ¿ok? Ya ustedes lo pueden ir viendo. Esta nada más es una idea para que ustedes vean cómo lo podemos utilizar. Y luego ya teniendo aquí podemos meterle los dulces de su preferencia de la persona. Miren. Y para este vamos a utilizar el mismo listón. Pero antes vamos a hacer... Con este cachito de cartón vamos a hacer nuestra tarjetita igual que la otra. Vamos a recortar. Yo lo estoy haciendo como luego dicen al ojo de buen cubero. Está un poco sueco nuestro cartón, pero no importa. La importancia es de que sea un detalle hecho por nosotros. Con nuestras manitas. Bueno. No está totalmente hecho por nosotros, pero le metimos amor y cariño. ¿Saben cómo? Es algo así. También se va a perforar. Bueno. Esta creo que está muy grande. La voy a cortar un poquito más porque va a ser para algo pequeño. Y también vamos a utilizar tantito curly dorado. Y lo vamos a envolver así. Y nuestra taza le vamos a hacer un nudito. Y aquí adentro de este vamos a meter la tarjetita. Espérame tantito porque ya se... Oh, my goodness. My goodness, my goodness. Ok. Vamos a meter la tarjetita. Ok, hay vasitos. Hay vasitos que están ya como con este de pizarrón para que uno escriba con gises. Pero si no lo tienen, pues ya tienen aquí su tarjetita. Le vamos a hacer un moño igual que en el video. En el regalo de pasado. Y miren. Igual sus chinitos. Y así quedaría esta segunda idea. Bueno, la tirsidea también está muy padre. Está muy fácil y espero que les guste. Vamos a utilizar el vasito este. Que es para el café. Y pues también en Waldo los vi. O en Walmart. O donde ustedes quieran encontrar. Y también a este le vamos a poner papel adentro. Vamos a poner papelito. De este de... Pueden utilizar papel crepe, confeti o cosas. De las que tengan ustedes en su casa. Lo que ustedes tengan. Les puede ser útil. Y pues... Adentro de este... Dejen nomás que pueda. Es que está muy... Aquí adentro le podemos poner alguna cosa que le guste pequeñita a la persona. Voy a meter estos. Están un poco sucios. Lo siento, pero... Es un ejemplo. No es un regalo. Vamos a meter los... Los lentecitos. También le vamos a meter los dulces que le gusten a la persona. Y los podemos tapar. Y ya está. Tapadito. Pero para esta idea vamos... Lo podemos usar de dos maneras. Con papel celofal. O con la bolsita de celofal. Y pues para que se vea bonito. Pues miren. Voy... Tengo estas dos aquí así. Estas dos papelitos. Y así los voy a echar aquí adentro. Para que se vea así muy... Navideño. Voy a echar mi botecito. Con mucho cuidado. Y de aquí lo voy a amarrar. Así como si fuera un pequeño dulce. Y le voy a poner aquí papel... No, listón curly verde y rojo. Espero... Espérenme un tantito. Miren. Vamos a ponerle aquí así. Y lo vamos a amarrar. Muy bien amarrado para que no se nos vaya a salir nadita de nuestro obsequio. Espero que se vea. Es que está muy bajita la mesa. Y por eso va a dar un buen moño. Para este regalo voy a utilizar este cartoncito que tengo de papel dorado. Es como cartoncillo color dorado. Y... Podemos escribir por acá. O con un color permanente aquí porque es muy brilloso. Le vamos a hacer las esquinitas. Es a ojo buen culpero, ¿eh? No me... No, 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 no me critiquen por que está todo chueco. Claro que cuando haga mi regalo lo voy a hacer con más amor. Bueno, no con más amor. O sea, con medidas y todo. Porque esto también lo hago con amor para ustedes, ¿eh? Vamos a meter estos dos aquí. Oye, espérame, 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 porque esto es batallado demasiado. ¿Se ve en la cámara? Muy bien, ok. Le vamos a hacer un horito. Y listo. Este quedaría más o menos así. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho estas tres ideas que les estoy dando. Esta es la tres. Este es el número dos. Y pues esta es la número uno. Espero que les guste mucho y que la recreen. Y si llegan a envolver alguno de sus regalos así, etiquéntenme en mi Instagram o en mi Facebook. Les voy a estar dejando aquí mis redes sociales para que vayan y me dejen su fotito. Bueno, yo sé que ahorita en la tempestad que estamos viviendo, pues a lo mejor uno no van a recibir regalos. Pero les digo, estas tacitas son muy fáciles. Podemos ir a la tienda y comprar unos cuantos dulces, un chocolatito que le guste a la persona. Y pues un detalle es un detalle. Un detalle no deja de valer si cuesta más o si cuesta menos. O sea, el detalle es el darlo con mucho amor. No olviden que nada es para siempre, que los quiero con todo mi corazón. Y que si tienen alguien a su alrededor, díganle lo mucho que lo aman, lo mucho que lo quieren. Cuánto lo necesitan, cuánto necesitan estar con él. O si necesitan mandarles un mensaje, mándenle el mensaje a cualquier persona. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar en este mundo o no. Mi nombre es Pedro Castellón y hasta aquí los dejo. Yo amo mucho a mi sobrina Gema porque está del otro lado de la pantalla. Y es la que me está ayudando a grabar. Te quiero mucho Gema y gracias por apoyarme. Y hasta aquí este video. Bye. Adiós. Bueno, y les mando muchos, muchos saludos a Maribel González. Muchas gracias por tus comentarios, por darle like a mis videos, por verlos. También a Leslie Hernández y a Dan. Les espero que estén muy bien. Espero en algún momento poder hacer algo juntos. No sé, vamos a planear algo. Y muchas gracias a Gabriela Castellón por ver mis videos y comentarlo. Les mando un besote y si quieren que les mande saluditos, déjenme en sus comentarios aquí. O vayan a mi Instagram y tómenle captura de pantalla que están viendo este video. Y yo les voy a estar mandando saluditos. Bye.